como no tenemos para grabar la parte de atrás hoy vamos a configurar esto rápidamente no ¿y es así? ¿qué es lo que? ¿lo que tú vivas aquí en Dominicana? ¿qué? no tu eres Para la coja, o sea, yo me he creído fue en, me he creído en todo el lado, pero los únicos que me acuerdo son en donde viví, en los tres ojos, en los tres ojos, en la mamá de ellos y en la 27. Yo soy de Bani, yo me he creído en Bani, vivo en Bani, es tu santo. Yo soy híbrido, yo me he creído en Bani, vivo en Bani, es tu santo. Saludos. 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 ¡Suscríbete! Lo más duro dice Saludos, saludos, Tito Bueno muchachos, vamos a jugar una partida aquí con los Camaradas de RD Y Puerto Rico Vámonos muchachos A ver cómo nos va la La partida de hoy Sería mi primera Del día Vámonos muchachos Vámonos muchachos Aquí Rambo dice, saluda Rambo 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 dice, saluda Rambo ¡Ay que fin tengo! Ya viene por ahí, ya se acerca Probablemente la semana que viene empezamos con lo del torneo Entre países Va a ser en solitario Ya, ya, vay, vay Vamos, vamos para allá Espera un momento Vamos a verlo Acho, Jonela, yo se estaba duro con el Franco, eh Ok, ok, ok Luis, ¿te acuerdas cuando dijiste que por qué no hablabas, loco? Que hay una concentración tan grande Que viste cuánto maté con un Franco Ya vi, pero pues ¿No hablabas ni nada? Esto es todo lo mismo Tiso, ya mismo te invito, ya me jugué una partida aquí y eso Y ya luego estaré jugando con Con los que quieran aquí Ahí estamos, ¿pa' dónde vamos? Ahí estamos, ¿pa' dónde vamos? Ahí echamos una partida, dale por ahí mismo Ahí echamos una partida ahí amistosa, a ver Vamos para allá, vamos para allá Y de ahí... Y que este eres bueno o qué? No, yo no valgo verga en esto No Pero el dinero sí lo... Pero... No más que no me deja un Sniper Ah, bueno, eso nunca lo he visto Ah ¿Eres bueno el Sniper? Pues no sé, eso dicen Tumbo dos tipos en el aire con una cosa esta de mira ¿Diablo? ¿Diablo? Hasta ahora... El Sniper La distancia más lejos que tengo son 412 metros Oh, puta Diablo, loco Diablo, caí en el medio Diablo, me escogió la dos, el desgraciado No mames, loco Este tipo tiene que matarlo, eh Muerto Ya te invito pa' Mira, ayúdame, ayúdame Lo maté, lo maté Me vino el equipo de él Ya me va a rematar Me cago con la madre Diablo, y lo maté el Junior No mames No lo está, no lo está A ver este que está aquí y el otro no sabe dónde está Vamos a un dos, ¿quién? Rebígalo, rebígalo Rebígalo, rebígalo Hombre, quesito lo que... Ya, loco Ven Cúbreme ahí porque estoy acomodando algo aquí Ven, déjalo reviviendo, ven, porque me revivo Ven, te revivo, ven Mira, por ahí viene ma Ahí viene Y a mí fue Poli Junior, loco Maté a tu... Mira, un Nubi, un Nubi Nubi Vení, te agachadito Casi, por aquí no lo mató Che... Buen Diablo Diablo, esa skin ganas y está duro, viste, Luis Pero el jugador no Saludos, Luna Luna, saludo Este... Pues sí, ya... Ya mismo te invito, papi Vamos a estar jugando unas partiditas aquí con el corrillo Es que... Verga Estaba... Estoy... Tengo... Algo que me indica el punto y lo tenía al lado y pues no me dejaba ver bien Tengo lo que me enviaron... No mames Tengo seis de vida Mira, atrás viene el equipo Mamá mía Campero, es un Nubi, es un Nubi Sí, tú puedes, tú puedes Ey, ey Diablo, ¿no? Verga Estaba suave Sí, estaba suave Espérame, déjame ir, cambio lo de la puntería Vamos a regarlo Pues sanó también buena gente Darn Caí más loco, caí ahí a la misma frente Ando probando Este sistema Calentá Que va al televisor Eso te indica Para no ver el puntito blanco Te prende la lucecita roja y ahí te deja Te dice dónde Dónde va el punto sin tener que La bala, sin tener que apretar Para apuntar No te deja llevar por el punto rojo Y pues según es más fácil, pero pues Ya ves que cuando Este, miras Cuando tratas de apuntar Va más suave la mirilla Pero sin apuntar pues va más rápido Y tengo que controlar eso Y volvamos una partida más para después de esto invitar a A Tinto A Tino Quieres jugar una partida también ¿No hay problema? Sí, tengo que acostumbrarme Es que la sensibilidad Cuando no miro Cuando no apunto La sensibilidad es tan Tan rápida que Tengo que acostumbrarme a eso No haynie ¿Qué esperes? Est show mi Ok, ahora sí, ahora sí vamos Gracias, gracias Luna a ver cuándo nos echamos una partida por ahí este luis me añadiste papi eso lo hago después que salga este lobby es que tengo como comentarte como 40 solicitudes y no yo no diga nada por favor ustedes no saben dónde va a ser el cubo es un cubo para el socavón o que lo que no está marcando y vamos a hacer una marca yo creo porque tú te acuerdas en la temporada 1 o algo así que había como una fábrica ya está ya está luna yo no juego de la temporada 1 no la mamá que es muy malo gracias gracias luna gracias gracias luna está dentro tomo pues Oye, te matamos. No está lleno. Vamos para allá, vamos para allá. No está lleno. Toma un mini. Dímelo señor Pancho. ¿Cuántos son? Uno. No, uno ahí, pero en el cubo hay más gente. Sí, yo sé. Y ya se mataron a New York. Sí. Vamos, sí. Eso acabó. En el hoyo ese, antes había una fábrica y los contenedores. Entonces, la fábrica también va a volver. Eh, la fábrica va a volver. Eh, se dice gracias chavos. Luego la cosa esta de los que estén en Tilt, los que estén en construcción. En la próxima actualización ya lo vamos a terminar. Eh, también van a meter, van a meter un castillo. Pero si no es en la próxima, es en otra. No sé. La gente está en... Y que dicen de la... de lo nuevo que van a poner de... Eh, lo nuevo que van a poner. Es la arma nueva. La arma nueva esa, que en ciencia viene haciendo para... La actualización es el jueves Para pegar, acercarte más rápido y eso La actualización es el jueves, la van a meter jueves Junto con el traje de blanco Hasta el niño rato, mira, ya están por ahí apoyando a niño rata Ay, de cuánto fan tengo Retro, 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 retro La gasolinera, la gasolinera, la gasolinera, gente Ahí, ahí, gente Ahí, ahí, gente Ay, no me caí, loco Está bajo, está un tiro, yo creo Dímelo, Pancho, dímelo Dímelo, señor Pancho Vamos a estar buscando un par de partidas con el combate por ahí Con los que quieran Vamos a estar rotando Ya que vamos a estar en New York Yo por aquí compartiendo un rato con ustedes Tengo un bidón aquí ¿Bidón? Ajá ¿Lutearon todas las casas, muchachos? Sí Sí Vamos acá Aquí tengo un botiquín ¿Quién está llevando botiquines? Yo estoy llevando Con bidón Dame el botiquín Dame el botiquín aquí No, ya yo me lo llevé Ahí deje venda Lleven venda Mira, 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 me está apuntando ¿Quién te está apuntando? Diablo, mira, necesito ayuda aquí Ah, sí, vamos acá Dame, pues Si no seas automático Si no seas automático Si no seas automático Si no seas automático Le huya, pues Otra tira Ahí está, ahí está, ahí está Hmm, wow Ahí está, ahí está Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno Diablo, que no me dio el duro El puño Pingüí Cosas que hagan boom, ¿no? Mmm, ya voy por ahí Ya voy por ahí Diablo, que envíe el equipo ligado Y toda la vaina junto Ya no, no Me quedé sin materiales Mira aquí, mira aquí, mira aquí A traer ti, a traer ti, a traer ti Es la escalera ¿Dónde subiste? No, me están dos Son dos ¿Dónde están, pues? Tengo dos Tengo tres Diablo, ¿no? Cuatro Cinco La cagué gacho ahí La cagué gacho Todo bien, todo bien, palcero Bueno, muchachos Este, déjame ir Busco a A dos jugadores más Aquí tengo un mes sin jugar Bueno, así me pongo yo Cuando está aburrido Bueno, muchachos De membre Te voy a traer a los dos jugadores más Que, este Al rato Los invito otra vez Juniors, juniors Este, salen Nos están invitando Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Ay, crazy Este, no Nada más Ocupamos dos jugadores Así para jugar con Con dos o tres Por aquí Así para pasar un ratito Chévere Qué sé yo ¿Quién te dije que era que quería que lo invitara? Oh Oh ¿Te acuerdas qué nombre fue el que dijo que lo invitara? No Ok, pingüí Dice que invita a pingüí Vamos a traer a pingüí Y el otro ¿Quién era? Bueno No es que crazy trabaja No es que está 24 horas en esta mierda Preocupas por tu vida pues Ah, sí Eso lo dije yo a él Ok, vamos a traer a la crazy Pingüí, crazy Próximo torneo será para la semana que viene Vamos a empezar a organizar el próximo torneo Va a ser en solitario Y creo que voy a unir a República Dominicana con jugadores de Puerto Rico Ya que como son islas cercanas pues Van a hacer así Eh, toma Entonces vamos a traer a pingüí otra vez e invitarlo No, 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 no estamos, tío Oye, niño Hashtag niño llorón Hashtag Dice ya quiero un uno versus uno Ya está pingüí Y ahora quién quiere uno Pingüí quiero un uno versus uno contra crazy Su compañera equipo Ya lo pongo y gana Ok, aquí me pongo Dile que cuando quiera, eh Wow Ah, pingüí Que crazy dice que cuando quiera pues Crazy como está, todo bien Bien, bien aquí ¿Y tú? Todo bien, todo bien Está bien, tapillas Tapillas este vamos a ver que el muñeco me pongo aquí vamos a ver y tú que nos saludas o qué pedo, ¿eh? ¿cómo fue? digo a George que él nos saluda o qué pedo, ¿qué trae? no sé si te escucha o qué George que te la escucha sí, sí, sí me escucho que se hace pues contesta pues, no seas maleducado pues maleducado el culo tuyo exactamente lo entendiste, ¿entendiste? decímelo pingüí ya listo oye pues, enseña que tienes modales papi lo siento señor gracias pingüí, ¿no te me calmas? ya, 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 ya voy a empezar primero la semana que viene con los de RD y PR luego sería México oh, New York, ¿qué tienes pues? ¿te di un pavero o qué? ahora es hasta el niño Brisa ya, 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 qué ganar esta, al metano, ¿ok? ya, 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 ya dijo Vamos a ir Donde quieran pues A las torres No vamos a Cristian No están nada Pues entera Cuando quieran Busy Polo Boys Seguro que si También va a ser Uruguay Va a haber torneo para Uruguay También Después que acaben Con los países Cada ganador De cada país Se van a enfrentar Los puros ganadores De verdad Tú me estás diciendo Que es un torneo Entre países Sí Vos tenés miedo Voy a centrar ¿Vos tenés miedo? 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 Para que puedan ganar los demás Yo ya gané como dos veces Ya, ya No, no, no Tú no ganaste Nuestro equipo ganó Bueno pues Nuestro equipo ganó Ya Para que puedan ganar los demás Para que puedan ganar los demás Pues Este está bueno Esta partida va a estar interesante Ya que Ha ido Son tres Vienen siendo tres Este jugadores Que eran Rivales Rivales Y uno No soporta eso Que después que tenía el gane Pues que Yo que me acuerdo No llegué a como Me querían Y que no sé qué Y pues ahora no sé qué Yo no sé nada Eso Eso es lo que No me explico De momento De momento De momento De 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 la bola De la bola Hay un paso Dicen ¿No? Yo voy a mostrar el micrófono A mostrar el micrófono Mira, mira, mira Mira De crazy Mi amor Crazy Crazy Mi amor Y ahora nada No, no ¿Quién lo entiende? Yo voy a hablar Habla pues Dijo que se mutió Dijo De la derecha Gente Aquí tengo escopeta Acá Acá está Detrás de la De la valla Luis Acá está detrás Dijor No, es que te mutió Un tapa de escuchar Ahora No, él se mutió Él, pero él escucha Pues sí Yo te hago pura escopeta Eso No puedo tirar De muy lejos Te la dejaron pegando Yo creo Bueno Es que es gracioso Porque el pingüe está cerca de mí Y él se va No, aquí estamos No, no, no Le puede que me va a matar No, no, no No, no Es para arriba Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Abajo, 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 abajo Atrás, atrás, atrás Por la escalera Por la escalera Ahí Atrás Atrás No, no No, no No, no Era Crazy, mi amor Crazy, crazy New York ¿Qué? ¿Me puedes decir por qué? De la noche a la mañana No, pero ¿por qué no me contestas, pues? ¿Por qué tanto odio? Yo la verdad que te hice Matarlo No, pues él No, yo creo que No, no, no No, no La vez que me cayeron Este y la otra Yo estaba a la locura Número dos Es el día que me logran matar Es porque el linterno Me iba de mierda Te mataron las dos No una No una Las dos Y de ahí Para acá cogiste odio Oh Sí ¿Y por qué? Yo sí hablo Porque te mató menos Sí Pero dime Conténtame ¿Por qué de la noche a la mañana? Conténtame esta pregunta ¿Por qué de la noche a la mañana? Crazy, mi amor Yo te apoyo, crazy A mí me gusta Lo de la New York New York, papi Se te aprecia mucho Tú sabes, ¿no? Vamos a jugar un gratico aquí A ver si me divierte A ver si te divierte Pero me voy a divertir con tu cadáver Pinche retrasado Le fascina buscar pelea con él Papi, pues, ¿sabes qué? Es tu amor Cálmate, no Te digo también Amigos y rivales Amigos y rivales Amigos y rivales A mí no te gusta la fortuna Papi Y ahorita te puedo echar la pelea Otra vez Bueno Y vale dos Y luego me dice Que muerte hambre es este Y muerte hambre es lo otro Papi, dice Este y muerte hambre es este Ay, 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 ay Tú quedas expulsado Del team muerte hambre, por No, eh El que puso ese nombre Dijo que Te va a expulsar a ti No, no, no El que puso ese nombre Es un asqueroso Yo no sé ¿Cómo era que se llamaba El cabrón? Peque Peque se llamaba Ah, Peque, Peque Deja que vea Que es por ahí Se lo voy a decir Oye, Peque, gira Este es Díselo Díselo Que apuesto 300 También con él Te partió Crazy Chabela Vas a apuntar 300 Con él Man Eres el hombre Que mami Pero por qué ¿Qué dices? Para allá Estás a morir Allá solito Esto es Playground Ay, no mames Esa poco ¿Qué puso en Playground? Se mamaron Yo no ¿Nos salimos? Sí Yo dije Oye, si la gente Yo dije Coño, aquí hay tres Lamas Este cabrón Está rápido Juguemos Juguemos hace un rato No quiero Te quiero matar Para aquí Quiero jugar Para ganar En el escuadrón Mira Esa es buena Vamos a jugar Una de estas Pero Todos contra Contra New York Cámbiate 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 Bueno Vámonos Para el 2 No es lo mismo Ya para el 2 Que va a venir Tú quieres Vamos para allá Cámbiate No es que se cambia el York No No Mira Aparte que tú le tiras Quieres hacer el equipo Contigo Viste Sí Yo sé ¿Para qué se hace? No se quiere mover No 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 Es que vine por el York Me empate unos soplazos aquí Todos van por York Hashtag El York Le voy a dejar que me amate Para que se sienta bien Para que vuelva el amor Por lo menos Sí, sí Le voy a dejar que hay una Ahí que me gane Bueno No 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 New York Te quiero papi Sabes como es Ten muerte Hambre Oye Esa es mi palabra Oviste No No puedes estar usando No te di permiso Pero tienes el copio Hay alguien cerca a mí No te asustes Te van a dar cariñito No te asustes Me van a matar Me van a matar Ok De acuerdo Ah Ya te mataron No te asustes Vamos a ir a la Mierda, los helmen están saliendo Oh, es esta, no es este Es esta, no voy a estar grabando No, 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 no no! Lo darkness, yo sé que lo que pasas Hagándose los dedos no no me voy a matar ahhh si quien es ese ay por qué no te puedo matar quien es el que esta abajo de arriba es tu york pero como estas abajo quien esta acá aquí quien que es tu soy viejo yo pensé que no me podian matar yo creo que si ahhh a que le corres no tengo vida ehhh a que le corren a que me corren a que le corren a que le corren a que le corren ¡Oh! Buena, buena, buena Te tengo estas cositas, ¿ok? ¿A donde están huyos? Ya llegó para acá también Mmm, no Aquí están tus cosas, Lister Ya está ¡Ay, Dios mío! ¡Dímelo, York! Me está diciendo Dímelo, con 30 de vidas, mejor No, yo la pa' maternidad, no, yo No, yo la tenía 30 de vidas No, yo la tenía 30 de vidas Yo tenía 5 Yo con razón, dije, ¿por qué no me puedo matar? Yo creía que era pingüillo, pero ¿qué hace pingüí disparándome? Yo dije, ¿por qué no me estoy quitando como de 10, de 15? Sí Por eso fue que yo no me di cuenta que me estaba quitando tan rápido vida Dije, no, pues es pingüí Yo también dije, pues qué pedo Debe caer el pingüín escondiéndose Mira esto aquí, ay, ya se juntaron los 3, mira que bien Ay, yo estoy en tu equipo, ¿te me calmas? Ay, de verdad Ay, calma Yo te maté uno, relájate ¿Dónde estás? Ya te, ya te defendió, pues Sí ¿Dónde estás Carla? Te ando buscando, bot ¿Dónde ando? Oye, te ando buscando Oh, ya te vi No, Pato, me quito mi vida Ay, de verdad ¿Dónde está? Me quito mi vida Dime eso con torneo De verdad que ahí es que te acoja ¡Ay! ¿Qué? Estoy jugando, ven y mata a mi pingüino porque hay que llorar ¿Ese? Oye, ¿qué que orejas a la viejita? ¡Ug! Oh, la están matando Te imaginas que tú la matas No río ¡Aaah! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Era, peor! ¡Oh! ¡Claro! ¡Dejaron mis cositas ahí, Levan! ¿Cómo mierda, loco? Te pegué tres escopetas y todavía con escudo. ¡Guau! ¡Bli, dejáte mis cositas aquí! Sí, yo no agarre nada. ¡Aquí, acá! ¡Mano! ¡Tinguelo es el putazo! ¡Vamos, mano! ¡Vamos! ¡Chécate si tanto tus cosas! ¡Ey, vale, Amy! ¡Ey, espérate, Amy! ¡Sí, sí! ¡Toma tu de tambúl! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mírala ahí! ¡Ándale! ¡Ok! ¡Aaah! ¡Este hombre me ha cogido loot tres veces! ¡Tú estás loco! ¡Ey, sí! ¡La seguí! ¡Gracias en el pan! ¡Uf! ¡Coge de atrás! ¡Oh, sí! ¡Para atrás, sí! ¡Hasta que pasa! ¡Ey! ¡Ay, madre! ¡No! ¡No te caigas! ¡Oh, por qué ya que la tenía ahí! ¡No, Dios! ¡No, güey! Claro, claro ¡Claro, güey! Ahí va el otro Mira, yo ni tengo que matar a ahí Pigui los está matando a ustedes Uhhh, ok Deja algo pipí rapidito Porque con esa pinche que estoy tomando ¡Oh, my God! Una pinche humilladera ¡Ugh! ¡Está rico! ¡Guau! ¡Pucha, este está loco! A ti te hace falta un tornillo, ¿verdad? A ver, sí, claro ¿Dónde estás? ¡Aquí te estoy esperando! ¿Aquí te estás hablando? ¿A ti? Esa es porca, calla tu la boca ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡Seguera! ¿Dónde estás, pues, New York? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás listo? ¿Dónde estás? Venga, pues, yo estoy más cerca de todo lo que estás. Si estás cerca, pues, venir, pues. Bueno, es que no vamos a hacer nada. No sé cómo vamos a hacer algo. Penguin, no, yo no... Mira, Penguin es el que los está matando. Entonces. Llega para que te sigan matando, pues. ¿Dónde estás? Llega para que te siga matando. Hay que dar más patadas. ¿Dónde estás? ¡Ven! ¡Ven! ¿Dónde estás? Llega para que te siga matando. ¿Dónde estás? Si tienes que tener miedo con las snipers que yo te doy, eh, te me calmas. Uy, ya está todo lo digo. No entiendo. ¡Ojo de ti! Quiero que hayas sentado. Tiene que tirar un francazo ahorita. Ya la vi, ya la vi. Ahí, ahí, ahí. No construías. ¿Por qué? No me mandas, pues. Páigate. Me estás espinando. Te quedas afuera de tilte. Uf. Ya no me estás fijando, ¿no? Ya corrió. No. ¿Qué pasó? Ah, no. Sienta, güey. No. 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 Wtf. Wtf. Sí, tú y Ander está disparando, perro. Ei, ei, ei. Wtf. Como se me cassion el fuego? Jala, Lex. Míralo, míralo ¿Qué? Los tiros son malísimos El avión no lo mata Es que tipo de gente no es nada, es que tipo de gente no es nada Ahí va a la gente por el lado ¿Qué? 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 ¡Ay Dios! ¿Tú es que ahora no llegaste? ¡Estos dos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay Dios! ¿Pero si te vas a llorar? No tengo escopeta por estar de idiota Nomás te quiero tocar, pingüino A ver, corra Mano Mano Eso fue lo más imposible que yo pude ver Él me quitó 50 con su fusil Mejor te quieren mucho, pingüino, eh Me quitó 50 con su fusil Dios mío Hola Y me sigue matando A mí me enseñaron que en pelea de matrimonio no me meta Ahí los dejo Te están dando para llevar Exactamente, pero solo una persona Por eso yo he dicho algo Yo era por acá metido En pelea de matrimonio ya te digo Me dijeron que no me metieron nunca Eso se ve feo Pelea de matrimonio Ok Pingüina 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 Pingüinita ¿Dónde estás? Aquí está conmigo, pero por eso Eres un bot, pingüina Oye, ahora le pide ayuda a Crazy Parece mentira Crazy, ¿qué se siente? Que después que te amen, te odien Te pidan ayuda Pero me estoy concentrando en subirme a la laz Pero me estoy concentrando en subirme a la laz ¿Cómo que nunca te acepto para jugar eso? Me maté yo también ¡Hey! Me maté yo y maté a pingüí también ¿Puedo ver conmigo? ¡No hay otra vez! ¡BATS! 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 PINCHE Venga, ven, pédate unos besotas de... te vas a morir Unos besotas de... te vas a morir Venga, venga Te quiero privadas aquí ¿Qué va a hacer? Yo no he dicho nada de eso, papi Ay, no No, no No, no, no No, 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 no Ah, eras tú Porque llevan la misma esquina para el de puerco Deja que respire, pingüino Ay, no convence esto Déjate que... Déjate que... Déjate que... Déjate que... Es que me gusta haberte enojado, pues Me he enojado a tu esposa o a tus hijos, maricote No, muchachos, mi esposa si se enoja me mata Me pega la vieja ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Te me calmas? Oh, ningún te que me calmas, ¡mátala! ¿Sería? Ya, no hay para hacer Es un bop, pingüino ¡Ve para allá! ¡Ve para allá! ¡Está el mapa bien grande! ¿Este cómo llegó aquí? ¡Sí, vamos! ¿Sería? ¡No! ¿Sería? ¡Ah! Por la espalda, atención ¿Cómo metes a mí por enfrente en mis ojos? ¡Eso dale más! ¡Dímelo! ¡David! ¡Audible! ¡A Yeah!! ¡Alecomando! 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 parten I gotta... nooo aún me dejé oh my god para que le caerías No llegué, no llegué. ¿Quién se cayó? ¡Que deja de decir mi nombre, rato! ¡Ay, no te deja! ¡Tres EBS y las trece EBS se han matado así! ¡Ey, quédate, calma! ¡Calma a tu perrito, eh! ¡Diga a tu perrito, pues! ¡Tres EBS! ¡Ahhh! 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 ¡Oh my god! ¡EY! ¡Que me hagas todo! ¡Diablo que me la voy a ir a guerra en New York! Y mi SCAR se la llevaron ¿Y a qué te estás pensando que yo te lo voy a ganar? ¡Morco maricón este! ¡Ana la maica! Es que no tengo ni una puta bala Oye, me la voy a ganar ¡Viva! Viva Viva ¡Viva! No ¡Viva! ¡ actually! ¡No, no! ¡Nos! Ejate sin vida Mayormente te quité el escudo ¿Qué vale la defensa más fuerte? ¿Qué vale la defensa más fuerte? ¡Dios! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, tío! ¡Sí! ¡Hija de tu madre! ¡Dónde no! ¿Me quedaste? ¿Me dejaste vivir? No, ella me dijo que qué iba a hacer, que si hubiera un cuarto cuarto... Apenas iba respirando... Cenguina, ¿dónde estás? ¿Qué? No, ella no entiende... Viene que tengo fogata... ¡Ah, esto era mi esposa! Ya... ¿Y por acá? ¿Por aquí anda? Creo que el otro... ¿Y por aquí? Bueno, yo ya estoy en casa y para noche con ustedes. Sería más fácil porque entonces no tuvieron que cambiar la casa con un rayito y caminé desde esta casa. Ahora, eso me ha impresionado. ¿Puedo meterse en ti? ¿Vaculsado más fuerte? ¿Que puedo meterse en ti? ¿Ya lo pensáis? ¿Puedo meterse ahí? ¿Y eso voy a meter? ¿Y eso voy a meter? ¿Vaculsado? Y te va este Lugueldes quitándose 10,000 39,000 91,000 29,000 31,000 31,000 72 Tuve que acá, tuve acá, de correr bastante, de a donde me fuiste, a correr hasta donde me mataste. No, ningún tiro, ningún tiro se le ataca a este hombre, tiene una suerte loco. ¿Dónde estás, Tracy? Déjame en paz, Tinguino. ¿Por qué te tiraste, pues? Oh, ya te encontré. Baila pa' mí, baila pa' mí. Ah, me la comí. Bien bonito lo sacame. Ah, qué mentira, eh, la verdad. No, 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 no. Mi malo, Tinguino. Bien escondido la traía, Jaira. Ya, siempre. Ay, papi. No, 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 no. Ya la quito, ya puedes entrar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. ¿Dónde te mataron, este pingüí? ¿Dónde te mataron, este pingüí? ¿Dónde te mataron? ¿Dónde te mataron? ¡Vira en la cara! Se va con las trampas, pingüinito Búscame Las únicas dos maneras que este va a poder hacer esto, eh Si tiene un chelé de mío, lo peor, que no puede hacer nada Ay, que bebé Este es a tu límite No, este vale Está bien herido ya Oye, no hay armas ya, ni nadie Oye, Zully, yo no te he matado nada más que una vez, eh ¿No te estás escondiendo? No, yo estoy... Mayormente quien me ha matado es el... New York ¿No ves que caigo a donde caen esta... ¿Dónde están las armas? Pues no encuentro armas ya Ese es el punto Y las que encuentro, mira, con 30 balas nada más ¡Ey, un pingüino! Te quedaste quieta, te quedaste quieta Te tengo que matar, eh, eso es mamón Te quedaste quieta No, ven, no, te voy a matar, ven para acá Que vengas Cascídame, pues A ver Espérate, te quedé Te quedé aquí ante mis rodillas Espérate Deja mis cosas Me va a doler Me va a doler, pero lo siento Dale, pues Dale, rápido, que sea rápido No lo mataste, te saldaste Es que no crees que nadie mirara, fue Era una matazón privada Pues Es la carnicería de New York Ahí va el otro tirón, men Defenda a tu novio, hermano Defenda, nada ¿Dónde está, York? ¿Qué onda, York? ¿Ah, Ed, Ed, dónde estoy? No sé cómo está ¡Ah! ¡Ay, no dejamos en manos aquí, hijo de su madre! ¡Ay, no dejamos en manos aquí, hijo de su madre! ¡Ah! No traigo bala nomás que seis balas Ah, ¿tú te va a necesitar? Mira este tipo, loco, ¿eh? What? Esto, esto es lo más idealista que yo viste en mi maldita vida ¿Por qué ven? Deja mi cosa ahí Tendré que no me llegaste a agarrar todo Aguantame, aguantame algo Esto, ¿qué? ¿Ustedes están volando las cosas? No ¿Por qué? ¡Ay, hijo de tu madre! Mira, es que le tengo la... No, loco, yo me salgo, yo me salgo ¡Ay, ya, lloré para maternidad! Sí, no voy a ir para maternidad Esto... Esto es por no viral ¿Por no viral qué? Eso se va a ser viral No... Hashtag, yo me voy Hashtag, mató uno bien grande Hashtag, crybaby Ese... Ese lady... Salidas, ¿no? Yo te voy a... No, yo vamos a morir No vamos a morir, ¿verdad? No vamos a morir, no vamos a morir Ay, yo tengo... No, mis armas no tengo nada de arma No te conocieras Ven, yo te doy las calles Tú y yo me mando un ya No te se ayudo Joder Un amigo No, yo, tu también ocupas algo Yo te doy... Pinguina, lo tengo que matar Pinguina ¿Dónde está? Tengo que matar Mirando por la torre yo Ay, sí, ahorita voy para allá Muy confiada yo ¿Tienes que estar? Mirando por la taza tú... Uy, mira que interesante... Cry baby, cry baby... Ah, ¿cómo estás? Nada más tengo... Nada más tengo... Nada más tengo... Nada más tengo... Me voy a intentar arreglarlo ¿Qué tal? Muy bien, habla... Habla bien... Aquí irá... Déjate una cuartita para que entres... Me quite bastante vida... ¿Qué? Se mató... Es que... No... Ah, Penguin... Ven conmigo... Yo tengo... Este... Fogata... Ah... Vamos, amigos... Ah, voy, voy, voy... Pero creo que... Crazy está por ahí... No hay otra... Ay, sí... Vamos a buscarla... Ok... No hay otra... Esperen, Miller... Es que ahí pongo otra... los 3 oe y oe 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 por la calumnia no what? buena esa noyul Oye, pingüino, tú tienes pocas partidas ganadas, ¿verdad? ¿Dónde? Tú tienes muy pocas partidas ganadas, ¿verdad? Sí, como unas mil. Oh, sí. No, 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 no. No, 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 no. Mira, si Chrissy se fue por allá. ¿Qué va a hacer loco? Racy, ¿dónde estás? George, ¿dónde te piques? ¿Qué? ¿Dónde vas a caer en esa trampa? ¿Dónde vas a caer en esa trampa? Bueno, bueno, ¿no? ¡Pues que vas a caer en esa trampa! Buena, buena Uy, mira lo que me encontré aquí Cosas que hagan bull, ¿no? Uy, 57 cosas que hagan bull, ¿no? ¡Ábreme! Yo vi a Crazy coger por aquí Bueno Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Tanto ya te quedó? Eso no se dice Te calculé como que traía ya como unos 10 de vida o 6 Crazy No, no me mates, no me mates, somos compañeros Mira, mira, estoy aquí, estoy aquí, encerrado Estoy encerrado, estoy encerrado, estoy encerrado Estoy encerrado No, 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 no Dale, güey, no, no te voy a matar, dale Escapa, escapa, escapa Oye, Crazy se escondió ¿Cómo puede ser eso? La mejor jugador, la mejor jugador escondiéndose La vi que cogió pa' acá y se me desapareció ¿Qué dice? ¿Cómo que vas a ver eso? Ya no te das Ah, ahí va el otro Dale Dale, ya ¿Qué tal el qué? Dale, ¿qué? Chate Yo ni tengo material, joder ¡Vamos! Sí, claro, claro, ¿por qué no? Bueno Luis, hablamos después Ya te vas Tengo... también otra vez que accederlo Termina la partida, si ya es lo que queda Ah, bueno, si acaso A la vez que 56 balas de basura Jajaja ¿Qué es esto, New York? ¿Cuántas le quitaste? ¿Nada? ¡No, nada! ¿80? No, no, no No, 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 no ¡Ah,iane, dono,EN опис sick! Oh, no, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ya! Aquí te estoy esperando, ven Estoy esperando, ven No, estaba ocupada haciendo algo Algo y ustedes me mataron Dos veces sin vuestro envuelvo ¡Ey, no! Tres veces No saben, Fox Estaba haciendo algo No sabía Perdí la oportunidad No, Luis, esas no cuentan Perdí la oportunidad Perdí la oportunidad Tiene un alito de matarte Así que ven pa'ca, eh ¿Dónde estás? Estoy por la tarra Estoy por la tarra No me hables, no me hables Estoy enojada contigo Ah, ok Y ahora sí, no... No me has quitado nada de vida A pico te voy a matar, no te preocupes Pero no me has quitado nada de vida No le voy a matar No me lo vamos a matar, no te preocupes No le voy a matar no te preocupes ¡Cálmate, cálmate! Oh, me suena por tu vida. ¿Dónde está ahora? No te anuyo, le voy a dejar el ring aquí. Cuarenta me dejaste de vida, no te anuyo. ¿Tienes hora? Mira. ¿En serio quiere hacer esto conmigo? ¡Adiós! ¡No me suena un poquito! ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? ¿Por qué? ¿Estás en la puerta? ¿Estás en la puerta? No te caiga. No te caiga. No te caiga. Pero por que? Pero por que? No te caiga. No te caiga. No te caiga. Ahora que? Ah no 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 porque esta buena la verdad. No te caiga. 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 Gracias. ya lo subió ya lo subió ya lo subió oh man hehehe hehehe no 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 Yo no hago ni uno con tu control Bueno, New York se fue Sí, no, ya se fue el puto